¡Hola chicos! Necesito que me presten atención. Por favor, mándenme sus videos de presentación. Vengo pidiéndoles más de dos semanas y no me hacen caso. No importa dónde estén, con quién estén y qué estén haciendo, pero los necesito para ya. Estoy cansada de estar tras de ustedes realmente. Si no me envían su material, ya ustedes saben qué hacen. Es la última vez que les voy a pedir. Ahora sí. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Mi nombre es Lucía Gala. Y desde este 21 de marzo te voy a estar compartiendo todo en el programa Streamer. Tips de belleza, maquillaje, tratamiento facial, un montón de novedades y aparte los mejores consejos para viajar por todo el mundo. No te pierdas el programa Los Streamers.